Hola, yo soy Carmen, seguramente me han visto en maquillaje astral o tal vez no, pero hoy me colé a la producción de Popurrí para enterarme de todo el chisme de la caracterización de Gio a bruja. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te van a hacer? Me van a disfrazar de la bruja malvada de la nueva película de las brujas. ¿Y quién te va a hacer toda esa magia? Humberto y tú. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcarle como la sonrisa, que es como una hendidura, una cortada. ¿Qué es eso? Bueno, estos son dos componentes que se mezclan, pues al unir se hacen como alguna reacción y se hace el silicón. Este silicón es cosmético, no es como el silicón lo ocupamos en tu casa de pistola, ¿no? Supongamos que Gio no se aguanta y se lo come, ¿se moriría? No se va a morir, pero sí no es recomendable que se lo coma. ¿A cuántas actrices has cortado de la cara? No, a ninguna. ¿Esto me va a arrancar el bigote? Me quema, no puedo moverlo a mitad de mi cuerpo. Y ahora que esto ya se secó, ¿qué sigue? Sí, ahora como el silicón es un plástico, entonces el maquillaje no se adhiere, entonces vamos a poner una capa de pegamento. Este es un resistol prostético para el maquillaje, básicamente. Sí, ya se ve como que va dando asquito. Bueno, ya vamos al proceso del maquillaje y con un cepillito vamos como rociando la pintura, para que vaya agarrando un poco de tonalidad y ya de encima vamos a poner ya la base. Oye, ¿y si quiero un blanqueamiento de axilas es aquí también contigo? No, más bien ahí tendrías que ir a faciales. Este es el corrector para darle luz al rostro. Oigan, ¿y eso que se escucha es un refrigerador? Es el aire acondicionado. Oye, ¿y tú estudiaste en alguna universidad muy prestigiosa o eres de esos que aprendió todo viendo Yuya? ¿Qué estudiaste? Artes y maquillaje. ¿Y ahora qué haces? Bueno, aquí ya le estoy dando un poco más de realismo, digamos como cortada herida y sobre todo le estoy dando profundidad. ¿Y quién es la persona más famosa a la que usted ha caracterizado en su vida? A Gio López. Uy, no, entonces debes de tener una trayectoria bien triste, ¿eh? Oye. Bueno, seguimos con el ojo, estamos haciendo pues lo que es la luz y sombra, estamos dando profundidades. Bueno, chavos, ¿y cómo va? Oigan, chicas, ¿qué tal si jugamos un juego? A ver quién aguanta más tiempo callada. Por cierto, un dato curioso para los fans de Popurrí. Don Ángel en realidad es Roger González pero está caracterizado por el equipo de hundu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿y cuál es la parte más difícil de esta caracterización? Bueno, lo más difícil es que te estén pregunte y pregunte y aparte que te estén grabando. Híjole, sí me imagino. Bueno, te voy a dar un dato curioso de estas pestañas. Estas las ocupaban en sabadas o vomita y lápices. Oye, pero era como un half-away, ¿qué es esto? La dejaste como Maribel, guardia. Pues es lo que tengo. ¿Y en los labios qué vas a hacer? Vamos a hacer un degradado de color, las comisuras más oscuras y de ahí vamos a hacer un efecto como hombre. Parezco Donald Trump. ¿Qué haces besando a la maldita lisiada? Oye, ¿y Carmen? ¿Qué haces besando a la maldita lisiada? No sé. ¡El espejo! ¡El espejo! ¡有시죠! ¡Gracias por ver! ¡Hembrrrrrrrrr Naymoniaifjie! ¡Híjole! Ah! Ah хá há... ¡Ah! 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 ¡Ah!